Tranquilo a nosotros, Luis, qué placer tenerte aquí. Cuéntanos, ahora hay temor con la influenza, con el dengue, el COVID que ha vuelto con más fe. ¿Qué tú le tienes que decir a la teleaudiencia de esos asuntos? Mira, gracias Omar por invitarme. Este programa es tuyo, ¿sabes? Sí, yo lo veo en programa. Yo sé que tú lo ves. Señores, miren, a veces yo le escribo a Omar. Ayer le escribí. Tengo el programa y yo me pongo a escribirle muchas cosas, pero a veces no dice lo que yo le escribo. No, claro que no. Y a Johnny, le tiro unos ganchos a Johnny. Y le tiro unos ganchos a Johnny, pero entonces... Y Johnny lo ve en serio. Y no dice nada, pero esas son cosas del oficio. Esos son cosas del oficio, claro. Pero gracias a ti por invitarnos. Mira, Omar, este año, que ha sido un año tan distinto con respecto a lo que es el cambio climático. El cambio climático, sí. Y entonces este cambio climático viene trayendo muchas cosas diferentes. Y es que el calor que arrancó antes de tiempo. Antes de tiempo. Así mismo los virus y todas esas cosas arrancaron... El calor tiene que ver algo con los virus. Claro que sí, arrancaron antes de tiempo por el cambio de temperatura. Mira, la mayoría de procesos gripales aparecen frecuentemente con los cambios bruscos y drásticos de temperatura. Cuando hay mucho calor y entonces viene y llueve mucho, aparece la gripe. Así es verdad. Vienen los cambios de temperatura. Entonces, ¿qué se nos ha combinado ahora? Primero, nosotros que vivimos en un país tropical, es un país que tiene una producción de mosquitos enorme. Sí. Por eso tú encuentras en el país todos los tipos de variedades de mosquitos y muchas enfermedades que son producidas por mosquitos. Por ejemplo, el chikungunya. El chikungunya. Es por picadura de mosquitos. Y hay chikungunya. ¿Hay chikungunya? Claro que sí. Porque yo pensé que eso sería... No, lo único que pasa con la chikungunya es que la chikungunya te crea una inmunidad de por vida. O sea, que si a ti te dio chikungunya, no te vuelve a dar chikungunya. Entonces, eso hace que no te repita. Pero la gripe, la gripe te da una inmunidad de cuatro meses. De cuatro meses. Y a los cuatro meses viene tú y está tosiendo y tornudando de nuevo porque te mete otro virus de gripe. Así mismo la influenza te repite, el COVID te repite. Lo que pasa... Pero el COVID no está tan letal como antes. No, lo que pasa es que ya todo el mundo ha ido creando inmunidad ante el COVID. Además, recuérdate que uno se vacunó. Gente, se pusieron cuatro. Mira, Luis. Yo tengo amigos. Aquí hay varias personas que están viendo el programa. De Nullesi, Virgilio Marte y el doctor José Abelardo Rojas. Que es tu amigo. Sí, sí. Mira, entonces, ahí yo conozco gente aquí que se pusieron seis, siete vacunas de COVID. Y me decían, y si aparece más, me la pongo. Pero ¿y por qué? Y es debido, es correcto eso. Bueno, tú te la pones, y la vacuna de la influenza tú te la pones todos los años. Y un virus gripal también, y no te mata. Entonces, todas las vacunas vinieron para ayudar, para defenderte ante estas enfermedades que te pueden matar. Entonces, mira, tenemos el dengue. Este es un país tropical. Un país donde hay una producción de mosquitos enorme. Entonces, el dengue necesita... No hay forma de comprar ese mosquito. El gobierno y la institución que tú... Pero oye lo que necesita el dengue. El dengue solamente necesita 26 grados afuera. Significa que 26 grados. El sol. El sol. Nosotros ya estábamos en 35 en la calle. Ay, maldita. Y con 26 es suficiente. Entonces, si tú encuentras una mosquita con una temperatura de 26 grados afuera, se le crean las condiciones para que ella ponga mucho huevo, pero tiene que encontrar el agua para poner su huevo. Y el dengue, que es un mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito privo, yo le digo, porque es un mosquito que solamente... La mosquita solamente pone los huevos en agua limpia. En agua limpia. Ahora, ¿dónde tú encuentras agua limpia? Porque tú oyes a la gente, la noticia, que te dicen, mira, esa cañada, esa cañada no está matando el dengue. Mentira. En la cañada... En una cañada con agua sucia, no hay mosquita que ponga huevos de dengue. Hay otro tipo de mosquitos. Entonces, en los floreros que tienen agua limpia. Ajá, entonces ahí es que vamos. En los estudios que nosotros hemos realizado, el 65% de los criaderos del mosquito de dengue están en la casa. Oye, señor. Dentro de la casa. Y en la casa, en la barrica que tú tienes, en el callejón. En el callejón. Ahí tampoco. En la goma de... ¿Por qué? Porque ahí tú tienes agua limpia. Por eso se hace la campaña de que le ponga un tecloro en la orilla de la barrica y que tape la barrica. Porque ahí es que está la mayor cantidad de producción de mosquitos de dengue. ¿Es cierto, Luis, que el mosquito tiene una hora específica para picar? Mira, el mosquito no es que tiene una hora específica para picar, porque el mosquito que está, por ejemplo, afuera, es un mosquito que aprovecha desde las 7 de la mañana hasta las 9, y desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, y el mosquito vuela buscando comida para picar. Porque el mosquito a la hora de las 12 que está caliente, el mosquito se esconde porque está muy caliente ahora. Dentro de la casa. Oye, dentro de la casa que no hay sol. Que no hay sol. El mosquito está siempre en la mejor temperatura para picar. Por eso tú te sientes en tu casa a ver televisión y al mediodía te acaban los mosquitos, los pies. Sí, es cierto. Porque están en una temperatura ideal para ellos picar. Sí, es cierto. Entonces, debemos cuidar primero, y es algo que no te lo va a cuidar ni el síndico, ni el presidente, ni salud pública, ni Omar, ni Luisito, ni nadie. Es cada persona. Es controlar los criaderos dentro de tu casa. Entonces, si tú tienes un florero con bromelia, cualquier flor de esas que están en agua, ¿y qué te cuesta a ti voltear esa agua y cambiarla y echarle agua nueva? O sea, ¿qué tiempo máximo debe de durar esa agua en ese ejercicio? Mira, es que hay que ver si tú tienes las larvas ahí. Hay que ver si tú tienes las larvas. Por eso a la barrica se le echa un producto que se llama abate que te va a eliminar las larvas que están dentro de la barrica. Por eso sale personal y a toda la barrica le van echando una fundita de abate. Con esa fundita eliminamos la larva, le untamos el cloro y con ese cloro untado eliminamos los huevos que se hayan pegado en la orilla de la barrica. Entonces, eliminamos la de la orilla de la barrica y tapamos la barrica para que no vuelva otra mosquita y se meta ahí y ponga más huevo. Pero mira qué interesante. Entonces, lo primordial es no dejar que el envase, por ejemplo, llueve. ¿Por qué cuando llueve? Porque cuando llueve tú encuentras un vasito plástico en el patio. Y le cae mucha agua y si tiene agua sucia, es tanta agua que le cae, lo sucio se le va y se queda agua limpia. Se aposa lo sucio y se queda esa agua limpia ahí. Esa mosquita se va a plantar ahí y va a poner los huevos ahí. En el patio de tu casa, por eso llamamos a que cada quien limpie su patio y no dejemos ningún envase que le pueda acumular agua. Pero mira el problema más grande que tenemos aquí, principalmente en la zona residencial. La gran cantidad de piscinas que tenemos, pero gente sin conciencia de comprar una lona y tapar su piscina. O sea, si se deja abierta el aire libre. Oye, oye, qué producción de mosquitos. Entonces, tú tienes muchas personas que tienen casa aquí, que están en Estados Unidos. Y dejan eso solo. Y tienen la casa con la piscina destapada y la piscina cogiendo agua, lluvia. Son criaderos enormes de mosquitos. Entonces, es mucho la falta de conciencia. Lo ideal es concientizar. Y el ministerio no tiene en plan una campaña fuerte. Mira, la campaña ya está montada. Inclusive, en los textos escolares que ya vienen para el año que viene, hay un par de páginas destinadas solamente a la promoción de cómo cuidarse contra el mosquito del dengue. Ya toda esa campaña viene. Y le hemos presentado al ministro de Salud Pública un proyecto donde nosotros nos vamos a toda la parte pobre del país y a todas las casas le pongamos crines a la casa, malla en las ventanas. Totalmente gratis. ¿Gratis? Claro que sí. ¿A por eso te interesa? Porque si tenemos que el 65% del mosquito está dentro de la casa, entonces vamos a taparle la ventana para que no entren los mosquitos. Pero debemos cuidarnos. Y esa campaña de concientización debe ser efectiva. Nos mantenemos fumigando los barrios. Cada vez que hay una persona que llega con una fiebre a un centro clínico, oye, ¿qué es lo que hace Salud Pública? El departamento de epidemiología de ese centro de salud sube al sistema, por ejemplo, que Omar en su casa está ingresado con fiebre en una clínica. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Salud Pública? Inmediatamente lo suben al sistema, prende una alerta que llega a la DPS de esa zona y le dice, en la casa de Omar hay fiebre. Váyase un equipo para la casa de Omar. Entonces, la DPS tiene que enviar un equipo a revisar la casa de Omar, a voltear a florelo, a voltear a fumigar la casa. ¿Por qué dice que ahí puede haber un caso de dengue? Entonces, la gente te dice, no viene fumiga. No viene, pero ¿cuándo es que se fumiga? Cuando prende esa alerta, el departamento de epidemiología que te dice que en ese sector es que hay fiebre. Entonces, ahí tú mandas todo el equipo a esa zona a fumigar, a descacharrizar para evitar que se siga propagando. ¿Cuándo el dengue, Luis, se convierte en mortal? Mira, hay cuatro tipos de dengue. Regularmente, todo el mundo en este país ya está inmune al dengue tipo 1 y al tipo 2, porque nos vienen dando todito y desde chiquitos te vienen dando y tú vas creando inmunidad. Tenemos mucho dengue tipo 3, pero también tenemos dengue tipo 4. ¿Cuál es el tipo 4? Son cuatro variantes, la 1, 2, la 3 y la 4, con cuatro tipos. Como si tú tuvieras cuatro tipos de teléfono, un iPhone, ¿cómo que se llaman los otros? Un Alcatel, un Samsung, cuatro tipos de teléfono. Pero entonces, tú vas creando las inmunidades. Crea la inmunidad del 1, del 2, del 3, pero del 4. Tenemos mucha presencia del dengue tipo 4 aquí en el país ahora, que el que le ha dado el 1 y el 2 no está inmune al 4. Ah, no está inmune. Pero tampoco está inmune al 3, y si tú te dejas picar del mosquito, te va a dar el dengue tipo 3. Ahora, ¿cuándo el dengue se convierte en hemorrágico? Ese es más peligroso. Oye, no, 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 todo el dengue se convierte en hemorrágico si tú no lo tratas. Todo el dengue. Ahora, si inmediatamente una persona tiene fiebre, te está dando una señal de alarma el cuerpo. Claro. ¿De qué tiene fiebre, por ejemplo, esa rubia que le dé una fiebre? Y tú me dices, bueno, tiene fiebre, vamos a llevarla al médico. Inmediatamente llega al centro de salud, te lo anotan que tiene fiebre. Ya sale el paciente como un sospechoso de dengue. ¿Por qué? Porque estamos en un país tropical y porque estamos en una... Pero hay otras cosas, hay otras enfermedades que te producen fiebre. Y estamos en una temporada de dengue, ahora ya está subido en el sistema. Ahora vamos a revisarla. Aparece la niña con un problema en un oído que le está causando la fiebre. Entonces ahí, ese centro de salud debe su epidemia, lo que regularmente no lo hacen. Subía al mismo sistema donde puso el febril, subía al sistema, iba a dejarlo y decía, la fiebre no es por dengue, es porque tiene un problema en el oído. Pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, inmediatamente tiene fiebre, debe ir al centro de salud. Porque cuando usted dura tres días con el niño con fiebre en la casa, usted dándole acetaminofén o cualquier otro medicamento para que se le quite la fiebre. Y al cuarto día o el quinto día ya el niño tiene un dolor en la barriga. O tiene náusea. ¿Aún dándole esos medicamentos? No, porque el dengue se trata de otra manera. Debe de ir al médico porque el dengue solamente ha quedado acetaminofén y controlado el líquido al paciente. Aquí te está mandando el profesor Paredes de Villarriba. Ah, ese es mi hermano. Ese es tu hermano, lo está diciendo aquí. Entonces, lleve al niño al médico, inmediatamente tenga fiebre para que usted descarte el dengue. Debe descartarlo porque todas las infecciones que tú coges en su cuerpo no se tratan de la misma manera. Y si tú empiezas a darle un medicamento que va contrario a lo que dice el dengue, entonces tú vas a matar al muchacho fácilmente. Y si tú llegas con el niño en unas condiciones... Para ahí un segundito, Luis. Jason es testigo, el camarógrafo, de una pareja que vino aquí a hacer una denuncia de una clínica porque su niñito, y tan mala suerte que el joven, padre del niño, parece que trastornado por ese asunto, tuvo un accidente y murió la semana pasada. Trabajaba en INAPA. ¿Qué resulta? Ellos se quejaban de la clínica, que no voy a mencionar el nombre. Ellos se quejaban de la clínica porque le decían, mira, este muchacho tiene esa fiebre y parece que puede ser dengue, porque le dijeron que era otra cosa. Oye, y el muchachito murió. Y ellos vinieron a quejarse aquí, a hacer la denuncia. ¿Y de qué murió el niño? Bueno, ellos le dieron otro diagnóstico. Yo ni estaba aquí incluso. Yo ni estaba. Y dijo, eso está raro. Porque ellos decían, háganle el chequeo de dengue, ellos pidiéndole a los médicos de esa clínica. Se murió el niño. Pero hay pruebas PCR que te dicen si tú tienes dengue. Ya hay demasiado método diagnóstico para tú identificar si es dengue. Ahora, lo que tú no puedes esperar es los cinco días para que si es dengue, el dengue llegue a un nivel que tú no lo puedas devolver. El dengue baja la plaqueta a lo mínimo. Usted va bajando la plaqueta a la plaqueta, que son los que influyen en la coagulación de la sangre. En que cuando tú te cortes, la sangre se seca, se ponga dura y tú no sigas sangrando. Por eso viene la hemorragia. Perfecto. Por eso le llaman hemorrágico. ¿Por qué hemorrágico? ¿Por qué hemorrágico? Porque bajan tanto la plaqueta que entonces ya tú sangras, entonces tú te vas a desangrar. Es cierto que la aspirinita esa que la gente se toma para el corazón y cosas de eso, que tiende a aguar tanto la sangre que si te corta, explícame eso. Es cierto, a mí me hicieron un cateterismo y yo tengo dos estén coronarios y yo me tengo que tomar todos los días una pastilla para que mi sangre se mantenga más fluida, más rápida, para que eso no se me tape y eso es a base de aspirina. Si a mí me van a hacer, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, a mí me tienen que suspender esas pastillas por quizás una semana para eliminar esa aspirina que yo tengo en la sangre y entonces me puedan operar y yo no me dé sangre. Y no te desangra, pero es verdad. Es así la aspirina, el que toma aspirina todos los días y se corta, sangra demasiado. El doctor Rafael Rodríguez que estuvo aquí. Ese compañero mío le pusieron tres ten. Me dijo, pero él dice que se toma una aspirina diaria. No se bebe una coplava y todos los días. Una de las mismas que yo me bebo. Pero mira, lo más importante del dengue es que la gente tenga conciencia de que usted es que en su casa debe cuidarse y protegerse contra el dengue. Es usted mismo que debe eliminar el criadero de su casa. Las escuelas tienen las condiciones y tienen todos los cuantos del mundo para tener personal de fumigación en cada escuela del mismo Ministerio de Educación y que tú no vayas a una aula y encuentres la aula llena de mosquitos. Llega de mosquitos, sí. Porque reciben todos los cuantos del mundo. Luis, y finalmente el COVID. ¿Qué te preguntaba? ¿El COVID es endémico? ¿Va a haber COVID todo el tiempo? ¿Va a haber COVID todo el tiempo? Pero ya el COVID es endémico. Pero ya no va a ser tan letal como... Bueno, si usted se vacunó... Ahora, si usted lo agarra sin vacunarse, con diabetes, hipertensión, con un problema renal, el COVID se lo va a llevar. ¿Se lo lleva? Claro que sí, que se lo lleva. El COVID no juega con eso. Pero déjame decirte, a propósito de la vacuna. ¿Tú sabías que un hijo de... Habla con Johnny para que... Está mal. No, el muchacho tuvo... Dice, ay, morirse, me dijo Johnny a mí, claro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Háblale brevemente a la gente de la vacuna. Yo no sé... Porque hay mucho prejuicio con eso. No, hombre, la vacuna llegaron al mundo para salvar vidas. Si no, pregúntale a esa joven que está ahí cuántas vacunas le ha puesto a esa rubia. ¿Cuántas? Si no le ha puesto... Todas. Le ha puesto toda la vacuna del mundo. Mira, le ha puesto vacuna... Pero, Omar, ¿a ti te dio papela? No. Pero me pusieron vacuna. ¿A ti te dio sarampión? Me dio eso, sí. Y a mí me dio sarampión y viruela y me bañaron con mi ajo. Y me bañaron con mi ajo. ¿Ya a los muchachos le da eso? No. ¿Por qué no le da? Por la vacuna. Por la vacuna, entonces. Todas esas enfermedades, ya no le dan a los muchachos por la vacuna. Si no existieran las vacunas. No, lo que pasa... ¿Cuántas millones de gente más? Pero déjame decirte, Luis. ¿Tú sabes por qué el cuestionamiento es tan profundo sobre la vacuna? ¿Di que por la rapidez? No, lo que pasa es... ¿Y que entonces se veía como un negocio de la grande farmacéutica? No, no, no. Óyeme, no, fue el mejor negocio. Pero recuérdate que cuando llegó el COVID, ya nosotros teníamos la vacuna de la influenza. Ah, sí. Que la vacuna del COVID es una vacuna de la influenza modificada. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. Es el mismo esquema. Porque son coronavirus. ¿Y cuál de todas esas vacunas es la que tú le recomiendas a los amigos televidentes? No, cualquiera. ¿Cualquiera? Que se pongan... Pero que se vacune. Este hombre no cae en ancho. No, yo me puse a Traséneca y esa me dio durísimo. Y mira, y a mí no me ha dado el COVID. Y la esposa mía estuvo con COVID en mi casa. Y a mí no me ha dado el COVID. Y yo recuerdo que fue mi ureña. La mamá de ella no le dio el COVID, la abrazamos nosotros. No, no, pero yo parece... Ah, bueno, tú conseguiste el antígeno. Parece, sí, verdad, yo recuerdo que te lo dije. ¿Tú te recuerdas? Pero mira, influenza hace unos días. La esposa mía en mi casa estaba tumbada y la niña chiquita seguro con influenza y a mí no me dio nada. No todo el mundo tiene la misma resistencia para las enfermedades. Yo parece que soy muy resistente. Doctor Rosario, un mensaje final a la teleaudiencia y lo espero con más frecuencia para esas orientaciones que son muy importantes. Miren, cuando ustedes vean que llega un personal por su zona descacharrizando, ábranle la puerta porque lo están ayudando. Están ayudando. Que quiere entrar a su casa a eliminar los criaderos de mosquitos. Y recuerde, el 65% del mosquito que produce el dengue está dentro de su casa. Ponga screen en la ventana. Le vamos a ayudar a poner a la mayoría de la población también. Pero cuídese y no deje que el mosquito entre y se reproduzca dentro de su casa. Porque una sola mosquita en un vasito pone hasta 800 huevos. Alberto Florencio te está mandando. Ah, ese de lo mío, de Castillo. De Castillo, un gran amigo y hermano. Pero cuídese del dengue. Tenemos una temporada fuerte. Va a seguir lloviendo mucho porque este año entero va a ser de lluvia. Pero así mismo la temperatura va a ser extremadamente alta. Que están creadas todas las condiciones favorables para que tengamos dengue el año entero. Bueno, señores, ha sido la participación del doctor Luis. Y si tiene fiebre, no se quede en la casa dándole patilla a los muchachos ni jarabe. Automedicándose. Sí, que no se automediquen y que se vayan para el médico. Un día de fiebre, mándese para el médico que a usted no le cuesta nada y a cualquier sitio para que le digan si es dengue o no es dengue. Muy importante esa orientación. Que se vayan a buscar orientaciones médicas. Señores, doctor Luis Rosario Socias, quien es viceministro de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, y vino con unas importantes orientaciones en un momento en que hay que tener orientaciones sobre el dengue. Y no, no tengo el dato de cuánto han sido ingresados. Luis, vamos a tomar estas llamaditas que seguro para ti, para alguna orientación. Buenas noches. Sí, buenas, don Omar. Adelante. Sí, don Omar, le hablo desde aquí, desde los Piantini. Al lado del Play de Celo, en la área verde del estadio, hay una laguna muy fuerte. Incluso ya se fue a Salud Pública y eso está demasiado fuerte. Hay mucha agua acumulada. Bueno. Ahí juegan muchos niños, ahí juegan muchos muchachos. Muy importante, usted le está dando esa denuncia al viceministro. Pero déjame responderle. Sí, por eso, precisamente llamé por eso. Sí, mira. Gracias, gracias, él le va a contestar. Mira, todos esos casos de laguna que haya en espacio público y toda esa cosa, deben dirigirse a la Procuraduría de Medio Ambiente. ¿A tu vas? Sí, sí, claro que sí. Ellos son los casos. Si usted, por ejemplo, tiene al lado de su casa una piscina, de una casa que está cerrada y está lleno de mosquitos, usted va a la Procuraduría de Medio Ambiente, pone la denuncia y la Procuraduría, entonces, manda un personal para que busquen quien abra la casa y eliminemos nosotros esos criaderos. Pero hay que asesorarse a la justicia. Bueno, gracias. Y si Felo tiene muchachos dándole clase, pelota, Felo, por Dios. Quíntese el criadero de ahí, porque va a matar a todos los muchachos en el play. Así es. Doctor Luis Rosario Socía, viceministro de Salud Pública, gracias por todas estas orientaciones.